Mándale que por favor ya no vuelva más Que te llevas en lo mejor conmigo Que me acabas de encontrar Que estás bien, sé que ya no lo vuelves a ver Y que lo único que tú prefieres Que ahora tú y yo la pasemos bien Porque yo, yo te trato bien Y tú sientes mujer que no lo sabe hacer Y es que tú, sé que no lo quieres Y se nota que no te conviene Anda dile Anda dile Todos los días la encuentro en mis fantasías Cuando la veo pasar, ella vuelca y me mira Le digo unos piropos y me pego una sonrisa La busco en la noche y nos escapamos escondidas Anda prendida Desde que ella está sola Báilame Que eso a mí me enamora Anda prendida Desde que ella está sola Báilame Que eso a mí me enamora Porque yo, yo te trato bien Y tú sientes mujer que no lo sabe hacer Y es que tú, sé que no lo quieres Y se nota que no te conviene Anda dile Anda dile Que por favor ella no vuelva más Que te llevas de lo mejor conmigo Que me acabas de encontrar Que estás bien Desde que ella no lo vuelves a ver Y que lo único que prefieres Que ahora tú y yo la pasemos bien Anda prendida Desde que ella está sola Báilame Báilame Que eso a mí me enamora Anda prendida Desde que ella está sola Báilame Que eso a mí me enamora Porque yo, yo te trato bien Y tú sientes mujer que no lo sabe hacer Es que tú, sé que no lo quieres Y se nota que no te conviene César César Este es un nuevo comienzo En Naya Records Donde se juntan los grandes de la música Maury César En Naya Records Si no has escuchado de mí ¿Aún estás al tiempo? Kiklai Producer Producer